¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! 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 El concentrado, el que no se va a regalar, que va a luchar hasta el final, porque esto es el futsal venezolano, y ahí está el equipo de Yaracú y el equipo de San Felipe. Ahí vimos a uno de los jugadores, hablando de mentalidad, lo que estabas comentando, Oliver, o sea, que se metan de una vez en el partido, aún estando en el camerino, el profesor Olivo, lo vimos allá hace un instante haciendo lo propio. El trabajo motivacional, el trabajo importante, ¿no? El de tener la confianza para este tipo de partidos, y nosotros tuvimos el placer de conversar con Johnny El Correcamino Rodríguez, este jugador, del conjunto de Real Yaracuy, y esto nos decía, referente a la actualidad y el presente que vive Real Yaracuy. Este, lo que venimos hablando desde compañeros, es que venimos contra un equipo que viene siendo campeón el año pasado, sé que es un encuentro muy fuerte, a pesar de los resultados que hemos tenido, pero venimos con cala alta, a pesar de los resultados que hemos tenido, venimos con fuerte, y bueno, a lo todo de demostrarlo en la cancha. Así es, a demostrarlo en la cancha, comentaba Johnny Rodríguez, que ha sido uno de los jugadores más destacados también, pese a que todavía no festeja goles en esta Liga Fútbol de Fuxal 1. Así es, y me quedo con unas palabras que dicen que van a buscar una salida alta, o sea, quieren presionar desde el segundo uno al conjunto litoralense. Así es, pero también me conversó, ¿no?, y sobre todo con la aspiración que tiene este equipo de Real Yaracuy cuando todavía falta el 50% de la fase de grupo. Bueno, lo que tenemos en mente con el Profesor Olivo y el cuerpo técnico completo, que me ha gustado es la parte defensiva, que estamos como un poco mal defensiva, pero estamos dándole con todo, es nuestra primera oportunidad en esta Liga Fútbol y bueno, estamos dando todo por el todo al equipo Real Yaracuy y de Jaén Yaracuy en alto. Ahí hablaba un poco de la estrategia, ¿no?, del punto de honor, del carácter de este equipo, amigo David Rodríguez, pero también sobre esas posibilidades matemáticas, así que así cerraba la entrevista Johnny con nosotros. Por otra parte... No, lo vemos con mente positiva y con posibilidad de acceder, pues tenemos más de cinco partidos y necesitamos sí o sí los seis puntos para poder clasificar entre los mejores ocho. Así es, Johnny Rodríguez, mantenemos la ilusión, tenemos que sumar, para poder estar entre los mejores ocho. La mentalidad que deben tener durante los siguientes 40 minutos, Oliver, va a ser determinante porque un equipo como Bucaneros, que es tan contundente, que tiene jerarquía y lo ha hecho durante todo el torneo, cuando mejor ha jugado su rival, cuando piensan que tienen al actual campeón, son contra las cuerdas, vienen, te vacunan y te liquidan el partido, así lo han hecho en todo el torneo. Así es, pero vamos a hablar del tricampeón del Fux al venezolano, nos vamos al otro lado de la cancha, nos vamos y cambiamos de banquillo porque vamos a hablar del equipo de Cheo Martínez, escuchemos la intimidad estas imágenes que nos encantan, estos audios. para luchar sin descanso, poder llenar el juego de este día, que así sea, amén, y un, dos, tres, caleros. sobran las palabras con esta última harén en el camerino del conjunto litoralense Oliver, amigos de la liga FUTB además vemos ahí el profesor también Cheo Martínez que tiene su cabala con su asistente técnico con José N. Peña así es, con Dios todo sin Dios nada, el equipo de Bucaneros allí en esa oración de integración previo a este compromiso, un equipo que va a buscar seguir invicto, sin problema sin quitarle el pie al acelerador seguir en quinta velocidad seguir sumando porque cuando el equipo suma gana, todo se divierte. Es correcto además de ello, cuando pasamos a la acera del frente, aquí vemos al capitán Tito Jiménez que está suspendido por este y otro partido, podemos que fue expulsado en el compromiso anterior, nosotros tuvimos la oportunidad Oliver de charlar con una de las jóvenes figuras de Bucaneros, se trata de Gregory Beramendi que a pesar de que un partido entre comillas accesible para Bucaneros no lo es, y esto fue lo que nos dijo Beramendi Sí, bueno, buenas tardes un equipo que va de último pero siempre venimos a respetar al rival es un partido tal cual difícil, nosotros vinimos a trabajar, venimos a hacer las cosas bien y a sacar los tres puntos Sí, las palabras de Gregory Beramendi, no nos vamos a relajar, venimos a buscar los tres puntos en este partido ante el Real Yalacoy. Y además de no relajarse, Oliver Beramendi en lo personal tampoco puede darse el lujo de hacerlo ante tanta competitividad en el plantel y sabe que ha ganado minutos de calidad y ganado la confianza de Chavo Martínez, y esto fue lo que nos confesó el jugador de Bucaneros Lo trabajamos de la manera que el profesor nos lo pide siempre, a guerrear a salir con todas las ganas de todos los días que salimos al juego y bueno, esperar que se nos den las cosas dentro de la cancha y seguir con la misma trayectoria y seguir trabajando No quiere comerse cuentos ni Beramendi ni ninguno de Bucaneros que a su vez el propio jugador se atrevió, fue un poco más distendido y le mandó un mensaje a la afición del litoral central que esté muy atenta al tricampeón del futsal venezolano Bueno, eran las palabras de Gregory Beramendi Había mandado un mensaje invitando al canal de YouTube a que te suscribas Así es, pero todos estos jugadores van a tratar de consolidarse en este equipo ¿Por qué? Porque viene la Copa Libertadores y Bucaneros se va a poder reforzar buscar algunas piezas importantes ¿Cómo refuerzas este plantel? Y por eso ellos van a querer permanecer allí y ganarse la confianza del técnico Cheo González más allá de lo que ellos pueden mostrar en esta liga futsal 1 de mostrarle que están para competir también a nivel internacional Amigo David Rodríguez, ya todo listo en el tabloncillo del Parque Naciones Unidas para disfrutar de la fiesta del Fuxal 1 esta jornada número 5 en el grupo A ya está Cheo, Cheo Martínez Está en la quinteta arbitral cuando ya están saliendo al tabloncillo del Parque de las Naciones Unidas tanto Real de Aracuy como Bucaneros de la Guaira que hoy juega en condición de visitante, Oliver Así es, el uniforme blanco con vivos naranjas para el conjunto del litoral Real de Aracuy con un uniforme azul allí con vivos blancos ya salta en el tabloncillo para los actos protocolares de este compromiso que usted lo disfruta a través de nuestro canal de YouTube nosotros nos vamos a colocar de pie para escuchar de momento las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela el Gloria al Bravo Pueblo cuando así se dispongan mientras tanto ahí está Cheo González la presentación de los jugadores la presentación de estos protagonistas y nos quedamos con el audio interno del Parque de Naciones Unidas ¡Vacuma Pérez! ¡Con el número 18! ¡Angel! ¡El Nino Chávez! ¡Con el número 18! ¡El Nino Chávez! ¡El Nino Chávez! ¡El Nino Chávez! ¡El número 19! ¡Viviendo! ¡La Boya! ¡El Nino Chávez! ¡Y el número 19! ¡El Nino Chávez! ¡El Nino Chávez! ¡El Nino Chávez! ¡Cruzamos el traducido! El profesor Ochoa Martínez siempre concentrado ¡Sí! ¡Metidito en la partida! El profe Chávez Martínez es el bicampeón de nuestro focsal ¡Vamos a escuchar la presentación de Real Yaracuy! ¡Arrero! ¡Número 4! ¡Royver Ochoa! ¡Con el número 5! ¡Josué! ¡El Nino Chávez! ¡Con el número 9! ¡El capitán! ¡Johnny! ¡El Correcamino Rodríguez! ¡Con el número 19! ¡Miguel! ¡La Menaza Mota! ¡Director técnico Alberto Olivo! Me llama la atención Oliver que la banda de capitán hoy la aporta el Correcaminos y no a Lesbo hay cambio de banda de capitán tenemos aquí los árbitros para la tarde de hoy Ahora sí, nos disponemos para escuchar las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela el Gloria al Bravo Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela ¡Gloria al Bravo Pueblo! 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 En su chosa, mi verdad pidió A este santo nombre, templo de favor El tibeturismo, que otra vez triunfó A este santo nombre, a este santo nombre Tiempo de favor El tibeturismo, que otra vez triunfó El tibeturismo, que otra vez triunfó Gloria al bravo pueblo, que el chugo lanzó La ley de este santo, la virtud de honor Gloria al bravo pueblo, que el chugo lanzó La ley de este santo, la virtud de honor Escuchaban las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela Ya todo listo, en el tabloncillo del Parque Naciones Unidas Para vivir esta historia que van a protagonizar Real Yaracuy Y el conjunto de bucaneros, el saludo entre los atletas También con los encargados de colocar el orden De poner justicia en el partido Ahí está Vera Mindy Junto al correcamino Big Big El señor Johnny Rodríguez El equipo de Yaracuy debutando En la máxima categoría de nuestro Fuxal Allí Cheo Martínez, también Daniel Olivo Saludo muy fraternal entre ambos entrenadores Tenemos acá los colegiados Para esta tarde, Marol García será el principal Escoltado por Jesús Cadenas José Villar será el tercer árbitro para esta tarde Y el encargado del reloj será el profesor Brusuela Asesor, Dariana Eurasio Vamos a escuchar el sorteo Buenas tardes muchachos Azul para usted, amarillo para usted Cancha ¿Qué está Cancha? ¿San con ustedes? Listo muchachos Bueno, ganó el sorteo el tanque Naker Morales Sobre correcaminos Big Big Johnny Rodríguez La fotico que nunca se publica La que queda para el recuerdo Entre los árbitros y los capitanes De este compromiso Aquí tenemos, amigas y amigos El quinteto titular de Real Yaracuy Que sale con Henry Marrero Bajo los tres postes Roy Berochoa con la cuatro José Muñoz José Muñoz, el loro Con la cinco Pip Pip Johnny Rodríguez con la nueve banda De Capitán y Miguel Mota En este caso la amenaza Es el quinteto escogido por este señor Por el profe Daniel Olivo En pantalla Daniel Olivo El estratega Que busca su primera victoria Con Real Yaracuy En la máxima categoría De nuestro futsal Ahora será el turno De presentar El quinteto abridor De la maquinaria naranja Que tiene el chino Fernández En el arco Jesús Pérez El tanque En Eiker Morales También el niño Torres Y la joya de la victoria Gilberto Gabriel Medina Es el equipo de Cheo Martínez Para este compromiso Ahí lo tenemos Al perfecto Está de espalda ¡Eh, profe! ¡Voltense un momentico! Me preguntan en el chat Me pregunta Manuel Rodríguez ¿Por qué Tito no juega? Bueno, Tito está cumpliendo Salió expulsado Y cumpliendo sanción Le quedan dos partidos más A Tito Jiménez Bueno Me preguntan La cantidad de partidos Y el por qué Y es por la sencilla razón El que primero fue por... Vamos, ya se las vamos a contar Los primeros minutos Bien concentrados Mano, bien concentrados Vamos, bien concentrados Más nada Con confianza Con actitud Con convicción ¿Entiende, Johnny? Johnny Entonces va aquí Aquí, aquí En esta Paraíto Y en zona 2 Dale 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 Zona 2 Además no será el único Expulsado O el único suspendido Para este partido Porque el señor Jorge Cruz También cumple con su partido De sanción Para el equipo De la maquinaria Naranja Tenemos al profesor Marol García Recuerden que Esta transmisión Llega a todos ustedes En la dirección De John Di Mancera Y Juan Luis Abrego El Padrino En la dirección Bonito, bonito papá El Bizanteliz En la producción Como diría Carritos Quintero El hermano perdido De Marco Curela Richard Curela Y en el relato Estará Oliver Yaguarán En los comentarios De David Rodríguez Recuerden nuestras etiquetas Talento de calle Liga Futve Futsal 1 Y Venezuela es Futve Todos somos Liga Futve Sala Junto al maravilloso equipo Y staff De la Liga Futve Futsal 1 Llevándoles La pasión Del talento de calle Profesor Marol García Cuando usted nos diga Nosotros ya estamos listos En la mesa de transmisión Vamos listos Vamos Arranca el compromiso Andrés Real de Aracuy Y Bucaneros de La Guaira Les dejo en el relato Del señor Oliver Yaguarán Y con la pasión De siempre Rueda la pelota En el tabloncillo Del parque Naciones Unidas Arranca la fiesta Allí Le cometían La primera infracción Al Correcamino Johnny Rodríguez Era el jugador Jesús Pérez Dorsal número 3 Quedó bastante lastimado En el tabloncillo Del PNU Acá la tenemos de nuevo Vamos a ver Uh Le pegó con la rodilla En el zona intercostal Le sacó el aire Allí Al Correcaminos Rodillita peligrosa Allí En la zona media Fácilmente pudo haber sido Jugada de amonestación Aquí la vamos a ver de nuevo Recibe Ahí está la rodilla Sí A la altura De las costillas Me parece Me parece A lo MMA Esa infracción Se salvó De la cartulina amarilla Creo que es por la primera Del partido Que no lo sanciona El encargado De impartir justicia En este compromiso El señor Marol García 19 con 46 Por jugarse La primera infracción Y ahí tiro 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 libre Ocho va Pasa por encima El disparo Que intentaba allí Muñoz El loro Muñoz Se sigue tomando La zona intercostal Allí Correcaminos Le duele El golpe Que le propinó En este caso Pérez De Bucaneros Hay muchas variantes En el quinteto abridor De Bucaneros Presionaba El niño Torres Un niño Torres Que tiene 6 goles Y que acaba de marcar La batería Zambrano Llegó a 7 Y está luchando Por esa tabla de goleo En la liga Fútbol Futsal 1 Andúber La batería Zambrano Que anda On fire Intratable La batería Zambrano Con el equipo De ACM 97 Niño Torres Pelota larga Parece Correcamino La deja salir Allí La joya De la victoria Gabriel Medina Saque lateral Para el conjunto De Bucaneros El equipo De la maquinaria Naranja Allí en ACM El tanque Morales Dice que esa pelota No fue efectiva Mal saque Mal saque Irá el conjunto De Real Yaracuy Tú nos comentabas Hace un instante Nada más Oliver Amigos En la liga Fútbol B Que hay muchas rotaciones En el quinteto titular De Bucaneros Y salvo Medina Y en ACM Morales Todos son habituales Suplentes Pero no como Atrial de no ser titulares El niño Torres De zurda Picante veneno El primer aviso De uno de los goleadores De la liga Allí agitando La arquería Y llevando peligro Del guardameta De este conjunto De Real Yaracuy Henry Marrero Sigue la acción La tiene el tanque Neiker Morales En el uno contra uno Superaba de zurda Esa pelota Se fue larga Se pierde por la última línea 18 con 36 0 a 0 En este compromiso Aquí el aviso Del niño Torres Con el externo De la red Del guardameta Marrero Y allí la tiene El chino Fernández Y si Los sueños Solo desaparecen Cuando nosotros Dejamos de intentarlo Y chicos Ustedes que están Del otro lado De la pantalla El arquero de Bucaneros Estuvo nueve meses Fuera de acción Por una fractura De peroné Estuvo a punto De retirarse De dejar el fucsal Pero el trabajo Constante La lucha La entrega El apoyo familiar El apoyo de sus compañeros Hoy está de regreso Un arquero Que tuvo la clasificación Al mundial Por vez primera De nuestro país Y allí está El chino Fernández Que ya dejó muestras De que está de regreso Con tres Tapadas En tiro castigo Ante Santa Bárbara del Sur Jogándose el físico Literalmente el chino Fernández En esas acciones Que tú estás haciendo Referencia Oliver Así que a trabajar siempre A no renunciar nunca Ejemplo claro El chino Fernández El arquero Que tiene Bucaneros Pérez Cerca aparece La joya de la victoria Gabriel Medina El niño Torres Pase allí Bonita la idea Mala la ejecución No llegaba Pérez 17 con 37 Por jugarse 0 a 0 Continúa el partido Hay casi 400 personas Conectadas en esta Transmisión Y lo que está faltando Bien, saludos por acá Elías López Compañero de labores También por acá Reporta en sintonía Nicaragua, Colombia Y ataca a Bucaneros El niño El taquito La dejaba para Pérez Aparece el Correcamino Bip, bip Le dice Por acá no es El capitán hoy Del conjunto de San Felipe El equipo De Real Yaracuy El que ustedes ven en pantalla Niño Torres Desde la Desde el costado izquierdo Desde el lateral La deja para Neyker El tanque Morales Pérez interpone allí El jugador Ochoa Ruiber Ochoa El niño Torres Para la joya Medina intentaba Una de lujo Se pierde y se salva El conjunto de Real Yaracuy Parecía que había pegado El Marrero Pero finalmente Maror García Determina que saque De arco Hasta Callar Aracuy Intentaba Johnny Rodríguez Un pase filtrado Aquí la vamos a ver Y conseguía destino Con Royber Ochoa Queda Medina Parecía que le había pegado Pero fue Remate de puntera Pegó en el externo De la red de Marrero Muy bien Henry Marrero De momento La tiene el tanque Neyker Morales Con la joya De la victoria Gabriel Medina Toca para el niño Torres Seis tantos Seis festejos Epa Pérez No podía controlar La pelota será Para el conjunto De Real Yaracuy Mueve la pelota El conjunto De San Felipe Intentaba allí Escaparse Ochoa Tiene la pelota Real Yaracuy Imprecisos ambos equipos En estos primeros pasajes Del partido Se escribe por acá José Cuica Saludos al Club Deportivo Maracay Saludos de México Y bendiciones para esos Panas que narra Muchas gracias Por sus mensajes Gracias a ustedes Por respaldar Lo que nos apasiona El Fuxal venezolano El Fuxal mundialista El niño Torres La deja para Pérez De zurda Busca un pase Busca piernas No aparece nadie 16 con 16 Por jugarse Esta es la jornada Número 5 Llegamos al Ecuador De la fase de grupos El equipo líder El único que ha ganado Todas sus presentaciones El equipo de Bucaneros El equipo de Cheo Martínez Ante un equipo Que está debutando Que todavía no conoce La victoria Como Real Yaracuy Pelota larga Marrero Desviado Se va por el costado Se va a venir Nutella Rangel Por Pérez Dentro de la cancha A la cancha Nutella Por cierto El Fuxal Que clasificó A los Juegos Sudamericanos De la Juventud Rosario 2022 Nutella Rangel Ya me contará Algo de eso Marrero Claro Ya tiene sus Rivales definidos Una fiesta deportiva Multidisciplinaria Que se va a desarrollar Del 28 de abril Al 8 de mayo Y los rivales son Brasil y Bolivia Venezuela integra El grupo B ¿Qué le parecen Esos rivales de Venezuela? No están tan sencillos Como pareciera Vamos aquí La última acción Muy seguro allí Marrero Sin dar rebote Presionaba El jugador Mota Roba Bucaneros La tiene la joya De la victoria Gabriel Medina Nutella Rangel Pase a tres dedos No llegaba La joya Bonita oportunidad Que se pierde El conjunto De la maquinaria naranja Estuvo cerca allí Medina Quizás partió tarde Ante esa habilitación Aquí vamos a ver La repetición Pase de Nutella Rangel Tres dedos Partió un poquitico Tarde allí Medina Y hace falta El último toque Al equipo de Cheo Martínez Otra mala entrega De Real Yaracuy Otra posesión Que recupera El conjunto de Bucaneros Aquí no todo es futsal Nos escribe por acá Josué Cabello Que empató el Chelsea En los cuartos de final De la Champions Chelsea Real Madrid En el Santiago Bernabéu Pero yo me quedo con esto Esto me apasiona Esto me encanta El futsal venezolano Terduo Rangel Se la pega allí Se la estrella Corre camino Esto no se enamora a todos El futsal No hay palabras Para describirlo Nutella Rangel Cerca está el tanque Neiker Morales Con él Hace la mague Busca compañía Buscaba Gregory Beramendi Ya consiguen a Beramendi Al profesor Beramendi Rangel le pone pausa La bala Ramos Muñoz Doble marcado Ramos que la dejaba salir Con picardía El profesor Beramendi La tiene el tanquecito Neiker Morales Beramendi Beramendi intentaba el pase Filtrado Se interpone Muñoz que aplaude Y dice vamos vamos Orden defensivo El pas La habilitación iba a Michael Ortega Que ingresó a la cancha Por Bucanero Cuando Neiker Morales Le estaba picando por izquierda Tenía dos opciones Para pasar la pelota Saque de costado Nuevamente a favor de Bucanero Restan 14 por 20 Por jugar en esta primera parte Esto llega gracias A la Federación Venezolana de Fútbol Al rol El disparo De la joya de la victoria Buena intervención de Marrero El corre camino Buscando Ochoa Entre dos Ochoa Le cometían la barrida Falta Tiro, tiro, tiro libre Era Ortega Ortega El Guayú Cometía la infracción Se salvó de la amonestación Allí Ortega Fracción desde atrás Aquí la vamos a ver Como le toca El tobillo izquierdo Allí a Ochoa El primer tiro libre El segundo Corrijo Favorable para el conjunto De Real Yaracuy 14 con 04 Por jugarse De esta primera mitad Pide distancia La falta de la cometida Michael Ortega El Guayú El juvenil Otro de los debutantes En la máxima categoría De nuestro Fuxal Todos allí conversando La bala Con Ochoa Corre Caminos Que pide distancia Cerca también Muñoz Los cuatro Planificando la estrategia Esa que se trabaja En la semana La táctica Será Muñoz Que se queda Para poner la pelota En movimiento Barrera escalonada Engel Berfrado Está protegiendo El arco De Bucaneros Ochoa De derecha Picante Allí Llegó a Algo pasa Con el chino Fernández Parece que se está Tomando Se está cambiando Los zapatos Al igual que Al mono Ramos Ya vamos a buscar A que producción Peramendi Nutella Intentaba con el Guayú Ortega La pelota larga No hay problemas Para Marrero Henry Marrero Otro jovencito Guardameta Categoría 2004 La protege Muñoz Presionaba El Guayú Ortega Se está cambiando Los zapatos El chino Fernández El mono Le precieron Los de la suerte Entonces Presta el mono Presta la magia Al chino Fernández Que también ha sido Guardameta de selección El que está de regreso Siete tornillos Compartió una información Importante Otro apasionado Por este deporte Como nuestro gran amigo Y colega Edgar Soler Y Bueno Con siete tornillos Se está jugando La máxima categoría De nuestro futsal El remate Del Guayú Ortega Barrida Muy buena Impresionante allí Lo de Muñoz Tiro, tiro, tiro De esquina Para el conjunto De Bucaneros Estaron rápido allí Bucaneros En el que era el tanque Morales Recuerden que no está Tito ni Cruz Ambos cumpliendo Partido de suspensión Ochoa Se va a venir Bicicleta Martel A la cancha Y el chino Fernández Que quiere recuperar También su lugar Y el ver Prado Que tuvo una actuación Increíble Determinante Brutal Lo de Engelber Prado El otro día Contra Santa Bárbara Nutella Rangel Se interpone allí Sólida la defensa De Yaracuy Una defensa que ha sido La más vulnerable Durante todo el torneo Pero hoy quiere hacerle frente Al campeón de Venezuela El profesor Benamendi Y hasta el momento La está aguantando Restan 12 minutos Que es una eternidad todavía Pero persiste el 0 a 0 Y Neiker La esconde por aquí Por allá Prefiere tocar atrás Con el profesor Era Nutella Ahora sí Benamendi Nutella Rangel De derecha De izquierda Hacia adentro Con el tanque Un poco larga El Adidas Esté el Star Que le hace una mala pasada Al tanque Neiker Morales Esa pelota Salió Un conejito en el pie Tenía el capitán De Bucaneros 12 con 30 Por jugarse 0 a 0 Esta es la magia Del fucsual venezolano Que llega gracias A Biomédica Y a Benap Ahí está Johnny El correcamino Rodríguez Falta Falta La primera de La tercera En este caso De Bucaneros Y Por acá nos escribe Ingrid Guzmán Saludo a mi hijo Engelber Prado Su mamá lo está viendo Con razón Está animado El muchacho La mamá Del mejor arquero De fútbol Playa de Sudamérica El apoyo de la familia Siempre es importante Son La motivación La inspiración El profesor Beramendi Pase Buscó a la bicicleta Martel Y ahí está Henry Marrero El jovencito Arquero de Real Yeracuy Mostrando buenas formas En el arco Del equipo debutante Gran agilidad Y sobre todo El timing Para achicarle Ese remate a Martel Aquí la vamos a ver Habilitación de Beramendi Oliver Cuando la pelota Estaba saliendo Hacia Martel Ya Marrero Estaba achicando El ángulo Muy bien El jovencito Engelber Prado Otra vez Marrero De arquero Para arquero Y no hay arquero Y agárrate Que se viene la contra Pero viene la chique Del profesor Beramendi Para Roy Berochoa Lateral 11 con 52 Se está eligiendo Se está eligiendo Como la figura Marrero Hasta el momento En el partido Partido serio En el parque Naciones Unidas Lo intentaba La bala Ramos Interpone Aquí la vamos a ver El profesor Beramendi Remate tremendo Que logra sacar Con los pies El jovencito Marrero Esa es la cara Ese es el futuro Del futsal venezolano Hay descuento de tiempo Cuanto talento Hay descuento de tiempo Amigos David King Rodríguez Y todos los que están En sintonía Vamos a escuchar A los coach A los directores técnicos Comenzamos con Real Yeracuy Daniel Olivo Johnny para aquí Johnny se para aquí Ok Alexis se para acá Entonces Que es Toco Devuelvo Ok Sale Y la tiro acá Eso es importante Ok Este sale Este se mete El choque Toco Devuelvo Se la tiro Este sale Y este entra Entiende Alexis Aquí 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 Yoni Y aquí Los dos Escuchaban a Daniel Olivo Y a sus muchachos Haciendo un partido Hasta ahora ordenado Interesante Ante Bucaneros Me llama la atención Que ella solicitaba El tiempo Oliver Faltando 11 minutos Con 48 todavía Ojo Olivo Olivo no ha hecho Modificaciones Y si lo ha hecho Lo ha hecho muy poquito Pero meramente táctico También buscó quizás Darle un poquito de oxígeno A sus muchachos Porque aguantarle 40 minutos De este equipo Como Bucaneros El tiro de esquina Buscaban Ochoa Se interpone El profesor Beramendi Otro saque lateral Para el equipo azul y blanco El equipo de San Felipe Levadito Otra vez Nutella Rangel La bala Ramos Johnny El correcamino Bip bip Ahí está Rodríguez Presionaban Ochoa Era el profesor Beramendi Que ha jugado Buenos minutos Buen nivel El que tiene Beramendi Con el equipo de Bucaneros Y con la cantidad de rotas ¡Ay! ¡Qué bien Marrero! Se puso nervioso ahí Marrero mostrando confianza Mostrando que también sabe Con los pies Y además Hace atajadas increíbles El 12 ¡Qué bien Marrero! Henry Marrero Aprendanse En estos nuevos nombres En la generación de relevo Y el presente Además del fuxal venezolano Esa jugada la quiero ver de nuevo Sobre todo por la zona En la cual hizo esa jugada Marrero Beramendi El tanque Neiker Morales Bicicleta Martel Y adentro hacia afuera Aparece la bala Le pone el alcabal A Marrero En dos tiempos Finalmente se ha salido la pelota Ah, que salió No Pero había impactado en última instancia En un jugador de Bucaneros Saque de arco Johnny Rodríguez Pivotea Pone el cuerpo Aprovecha Le roba la pelota Y le dice ¡Epa! Falta táctica La primera Del corre camino 10 con 53 0 a 0 David King Rodríguez Primera infracción Para Real Yaracuy Aquí vamos a verla Lo traba allí Lo agarra también Johnny a Beramendi Sigue el 0 a 0 Esto es nuestro canal de YouTube De la Liga Fútbol Lutella Rangel Ingresó a lejos Sí, el 10 Presionaba tensión alta Ahí está Engelbert Prado Larga buscando el profesor Beramendi Muy larga Muy larga Muy larga Espacio adelante El Chelsea El equipo de Thomas Surgen Me decían por allí Que esto estaba ya decidido Y en el fútbol Es como el Futsal ¿Quién le comentó eso a ustedes? Bueno, los fanáticos del Real Madrid Que son muchos Pero El fútbol es como el Futsal Impredecible Esto no se acaba Hasta que se acaba Volvió Manuel Fernández a la cancha En sustitución de Prado Regresó el Chino ¿Cuántas personas conectadas? Vamos a pedir la producción Que nos dé una manito aquí En el chat de YouTube Cuántos están conectados Y los que faltan Ahí está Nutella Rangel Juega el campeón de Venezuela El que nos representará En la Copa Libertadores ¿Cuándo será esa fiesta sudamericana? Será Desde mayo ¿En dónde? Argentina Y ahí estarán los muchachos De Cheo Martínez El disparo de Nutella Rangel Marrero Qué buen arquero Marrero Aprovechando los minutos En este el gato Pero está Henry Marrero Floriz Es la cuarta atajada Que se le contabiliza a Marrero En un remate bajo los tres postes Saludamos a su mamá A su papá A sus tíos A sus primos Todos estarán orgullosos De este muchacho Que debute en la máxima categoría De nuestro futsal El profesor Beramendi El tanque en Aker Morales En Aker En la raya La pisa La cuida el 18 Nutella Rangel de Zurda Qué bien Otra vez Otra vez Marrero No se complica la vida Marrero Remate de Zurda De Nutella Rangel Que llevaba mucho veneno A mano No cambiada Pero sí Muy ágil Marrero Mandándola al córner Con personalidad Con seguridad Al ángulo Oliver Tapadón Ante el zurdazo violento De Nutella Rangel Epa Manito arriba Sin intención Pero Hay sentencia del principal Era bicicleta Martel Quedó tendido allí Me parece que es El jugador Es José Muñoz Se toma el rostro Y empieza a caer la tarde En el Parque de las Naciones Unidas Aquí vamos a ver la repetición Acá la tenemos nuevamente A ver A ver A ver A ver Pues sí Circunstancial Circunstancial Fortuita Como nos apunta Nuestro director Richard Curela Y atento allí Richard El tanque Neiker Morales Parece Muñoz El loro El loro con el tanque ¿Sabes que hacemos una pregunta? Que si había otro gol del Chelsea Pues sí Nos escribimos Sué Cabello que sí Llevan tres Mire usted Qué bonito es el fútbol Y qué aburrido fuera este deporte Si siempre ganaran los favoritos Así que Si no que se lo diga el Leicester City En la Premier League Bueno Nutella Rangel En la humanidad Cuidado que está ahí el 10 La pelota siempre el 10 La cuida entre dos Allí estaba Aguiar Buscando la bala Ramos El chino Fernández Que está nuevamente En el taboncito Del Parque Naciones Unidas Ahora sí empezó a hacer rotaciones Olivo Con el ingreso de La bala y de Alejo Nutella Rangel El Niño Torres Quiere marcar goles Está uno De la batería La bicicleta Se le salió la cadena En ese momento Y se pierde por el costado Persiste el 2-2 Defendiendo el conjunto De Real de Aracu Y se va en Irlanda Aeta con el 17 Entrar en Bucaneros Pelota larga Aparece el Niño Torres Bicicleta Martela Deja pisadita Bonita para Nutella Nutella Rangel El profesor Gregory Beramendi Beramendi busca compañía Consigue a Torres En primera intención Para Nutella Rangel Y otra vez Marrero ¿Hasta cuándo? Ay Marrero Se le escapaba la pelotica Pero Muñoz dice tranquilo También hay defensa Otra vez Marrero Henry Figura enorme Enmendó su error Sí Enmendó el error en salida Porque buscaba un contraataque La pelota le queda a Bucaneros Y respondió a punta de reflejo Y sigue atacando el visitante ¿Cuánto talento hay? En los alistas Venezolanos Qué bien ha estado Marrero En este primer tiempo Y la única equivocación Que había tenido La supo enmendar Henry Marrero 8 con 13 por jugarse La pelota la tiene Bucaneros Gregory Beramendi La deja pisadita Para el niño Torres Ordenado Se gira el niño Torres En su propio eje Se recompone Allí en defensa El conjunto De Real Yaracuy con Muñoz Está haciendo un partido Muy solidario Yaracuy a la hora De defender Con mucho sacrificio Pero cada vez Le está costando Un poquito más Porque Bucaneros Ha rinconado El conjunto yaracuyano Otra vez Marrero Otra vez figura Le ha atajado Por lo menos 3 o 4 A Nutella Rangel ¡El disparo! ¡El disparo violento! Llevaba veneno Roy Berochoa Que ha marcado 2 En la liga Quería el tercero El chino Fernández Que la vio pasar Pasó muy cerca Del poste derecho Del chino Fernández Para el niño Pase filtrado Aparece el Correcaminos Otra vez Muñoz Cuidado que está Ochoa El Correcaminos Entre dos Le roba la billetera El niño Pelota larga Está con el dorsal Número 17 En cancha El señor El Guasón Landaeta El tanque En Eiker Morales El Guasón Landaeta El 17 Para el 18 Ahora para el 7 El niño Torres Que bien bonita La pinzadita Pero se le acaba la cancha 7 con 11 0 a 0 El equipo que no ha ganado Contra el que más ha ganado Empatan de momento En el Parque Naciones Unidas Pero más que entretenido Hasta ahora Oliver Le faltan los goles al partido Johnny El Correcaminos Bip, bip Con permiso Toca atrás Ochoa Cortan saludos Desde Miami Desde Estados Unidos Disfrutan también Del talento de calle Acá la tenemos Primer remate Primer remate De Marrero Buscó salir a la contra Se le resbala la esférica Le queda Veramendi Ataja Con muchísimo reflejo Allí Marrero El Guasón Landaeta De adentro Juega para el niño Torres Quien aparece Es el tanque En Eiker Morales Otra vez para Veramendi Veramendi Con el tanque En Eiker Morales La barrida Otra vez Marrero Seguro para chicar Seguro para Poderse de la pelota Van siete Las que ha atacado Hasta Jao Allí había un contacto Yo creo que Marrero Está motivado Oliver Porque su familia Desde Chile Nos está reportando Sintonía en el chat de YouTube Y qué bonito Que nuestro trabajo Nuestro canal de YouTube El esfuerzo de todos Pueda llegar y cruzar fronteras Y que su familia Que está lejos del país Que está lejos De sus familiares De sus personas queridas Puedan disfrutar Y tener este tipo de espectáculos Siéntanse orgullosos Porque Marrero Hasta ahora Hace un trabajo espectacular El niño Torres Para el tanque En Eiker Morales Atento Sí, el jovencito Henry Henry Marrero Pelota larga El profesor Veramendi El tanque En Eiker Morales Entre dos Ahí está el diez Cuidado con Aguiar Entre tres Tardó un poquito En entregar la pelota Y aparece el niño Fernández El tanque Muñoz dice Vamos, vamos Dale, metiditos en el partido Ochoa Martínez De brazos cruzados No contento El niño de zurda Aparece Ochoa Metiditos en el partido Se juega la vida Se juega la ilusión El equipo de Real de Aracuy El equipo de Daniel Olivo Se va a venir un integrante De los Avengers El Capitán América El Capitán América Entonces David Elkin Rodríguez Oliver Yaguarán Con mucho cariño Llevándoles a ustedes El talento de calle El Fuxal venezolano Y todo el equipo De la Liga Fútbol Fuxal 1 Hasta en Puerto Rico Nos están viendo Puerto Rico Epa En PR Popi También disfrutan del Fuxal La última acción De Veramendi Solo bajo el arco Vamos a ver En cualquier momento La repetición Se salvó aquí Yara Cuy Pelotica larga Elevadita El Niño Torres El tanque Naker Morales Mete la carrocería Aparece Muñoz Pip pip Si pero no vio Por el retrovisor Correcaminos Que venía el profesor Gregory Veramendi Mira vemos remate El Niño Torres Pelota se desvía Uy con la barriga La calle del hambre Veramendi Buen provecho Profesor Atrás con Ochoa Aparece Muñoz Ochoa Prefiere jugarla Deja correr Agárrate Agárrate Que Capitán América Viva con la suerte Cuando hizo el control El orientado Se la terminó Trastabillando Con la zurda Allí Ortiz Se durmió un poco En la salida El chino Fernández En esa oportunidad Espalugo En cancha El 21 De derecha Cruzado Cruzado Llevaba veneno Llevaba picante Llevaba púlvores El remate Pasó muy cerca Del arco de Marrero Muy cerca Aquí la vemos Remate de Lugo De derecha Que por la pestaña De un mosquito Por ahí Marquette Torres No le llegó de cabeza 4 con 42 0 a 0 En el PNU Ya disfrutamos De un empate Temprano Entre Candelero Y ACM 97 ¿Y qué viene después? Libertadora Entre Santa Bárbara A las 7 de la noche Relato de Mister Futsal Papá Ahí estará Jesús Rodríguez Y el Sensei Y el Sensei Antonio Da Silva El tanque Neiker Morales El profesor Beramendi Juega con Lugo Lugo de zurda Marrero 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 Ahí está Henry Abraham Marrero Floriz Quierquero El que tiene Real de Aracuy Hasta cuando Marrero Achicando Con los pies Al ángulo Partidazo Que se está lanzando El guardameta De Aracuy El tanque Neiker Morales Marrero Dice Esa pelota es mía Aquí la tenemos Aquí la vemos Remate terrible De Lugo El zurdo Lugo Atrás con el tanque Neiker Morales El tanque Le pone calma No se apresura Con el niño Torres Que como comentarista Nadie con nosotros Nadie se aburre ¿Quién se aburre Con el futsal En este país? Nadie Y nosotros No nos aburrimos Con este espectáculo Estas fieras Que dejan la vida Todo En el tabloncillo Del parque Naciones Unidas El niño Torres Elevadita De cabeza Para el tanque El tanque se gira Aparece El corre camino El del peinado Vistoso Ahí está Muñoz Otra vez el zurdo El zurdito Lugo El de los zapatos rojos La pisa Busca compañía El profesor Gregor Iberamendi Pase Rompe líneas El niño Torres Que no puede controlar Y ya empezó El show De Cheo Martínez Ya empezó Tenía rato Y aparte Que Yaracuy Se ha encargado De trabarle El partido A Bucaneros De alguna manera Se la ha ingeniado Y las pocas veces Que Yaracuy Ya ha llegado A Bucaneros Ha sido con peligro Y cuando pasan Los minutos Te lo empiezas A creer Empiezas a entrar En confianza Y decir Yo puedo sacar Este partido adelante No me importa Que sea el tricampeón De Venezuela Y eso lo está Demostrando el Real De Yaracuy Ante el equipo De Cheo De Cheo Martínez El profesor Beramendi Que intentaba Allí a tres dedos El niño Torres El tanque Neiter Morales Atrás Lugo El zurdo Aparece El diez Aguiar La contra Dos Contra dos Ahora contra tres Apareció Contudo El profesor Gregorio Beramendi Pensó en tirarle Un caño A Beramendi Y se le terminó Acabando la cancha Se le acabó La cancha Se le acabaron Los centímetros En el tabloncillo Del parque De Naciones Unidas Se preparan Algunas variantes En el conjunto De Bucaneros Jason López Se viene a la cancha Por Bucaneros A la cancha Entonces El Toti López Acaba de entrar Por Beramendi Saludos a todos Los que disfrutan A través de nuestro Canal de Youtube Interactúen con nosotros Leemos sus mensajes Zahira Cádiz Nuestro nuero Cheo Martín Su suegra Lo está viendo Profe ¡Epa Profe! Hasta la suegra Está en sintonía De la Liga Fútbol Fútbol Al uno Con permiso Decía Muñoz La pelota un poco larga Dos con cuarenta En cualquier momento Va a pedir descuento De tiempo Cheo Martínez Que va a ser Un jalón de oreja No tengo dudas Un llamado de atención A sus muchachos Como se dirá coloquialmente No tenemos prueba Pero tampoco duda Este es el futsal venezolano Se prepara también La joya de la victoria Gabriel Medinas Ahí está el Toti López Atrás con el zurdito El niño Torres Pase Atento estaba Henry Henry Marrero Gran habilitación Allí a López Por poco no le llegó Quedaba en posición Mano a mano Contra Marrero 12 con 15 2 con 14 0 a 0 Partido serio Del debutante Esto es bonito Del futsal Eso es lo hermoso De este deporte En sintonía Oriana Pimentel Esposa Y también la hija De Nutella Rangel Espa Nutella Jugado también Un gran nivel Esta campaña De Nutella Siempre rinde Nutella Rinde más que el queso Rayado Nutella Ahí está el niño Torres De pierna derecha Atento Marrero Marrero por favor Por favor Henry Marrero Acaba de llegar Libertador Acaba de llegar Acaba de llegar El equipo de Dundún El remate Del tanque Naker Morales 1 con 43 Nos va la primera mitad 0 a 0 0 a 0 Sí Unas sorpresas Se está dando En el parque Naciones Unidas Como las sorpresas Que nos regala Este hermoso deporte El más practicado En nuestro país El que jugamos todos Sí En el barrio En la cancha multiuso En la calle En el liceo Con el cuartico En el pote Ojo A guiar Intentaba el pase De la muerte Aparece el chino El chino Fernández Rápido Cuidado No pudo allí El capitán América Quedarse con esa pelota Se quiso apurar De Willy Callister Uno de los equipos Revelaciones También en el torneo El equipo Del oriente del país Ya volvió la pizarra Acá al PNU Se va a venir A la cancha El tanque Naker Morales La joya Gabriel Medina El de la victoria Aparece Ortiz Capitán América Ha pasado el compromiso Tan veloz Que ya queda Uno con veinticinco Por jugar Uno con veinticinco Partido que le faltan goles Pero no emociones Toti López Entre dos Toti Mete la carrocería Tumbaba el capitán América Duelo de pesos pesados Allí De mucha fortaleza De mucho músculo Uno con quince La cuarta colectiva Para Bucaneros Aquí la vamos a ver En la reiteración Force G.O. Duro, los dos se lanzaron la caja Pero López logró desplazarlo Sí, claro Un choque honesto Deportivo Deportivo El Toti López Buscaba de zurda Le cierran el camino Le pone el alcabala Le dice señor Por acá usted No avanza Tiro, tiro, tiro Tiro de esquina Uno con ocho Nos decía el correcaminos En la antesala Tenemos que hacernos fuertes En defensa Hemos recibido muchos goles Hoy O por lo menos En esta primera mitad Lo ha demostrado Han partido desde la solidaridad En este compromiso Ahora, el desafío Para el equipo de Daniel Olivo Que con tan poca rotación Mantenga el desgaste físico Que los jugadores Estén frescos En el segundo tiempo Estén frescos Para el cierre del partido Uno con cinco Por jugarse Además de ser eficaz Al momento de estar En zona de definición Porque las tres, cuatro Que ha tenido Han pasado muy cerca Del arco Tanto de Fernández Como de Prado En los minutos que estuvo Y esa contundencia Puede costarle caro Esa falta de contundencia Capitán América Con el tanque Atrás Para López 50 segundos 50, 49, 48, 47 El tanque Naker Morales Quiere una posición larga Quiere otra oportunidad De gol Para la maquinaria naranja Bicicletas haciendo de la suya Pintando bicicleticas En el tabloncillo Del parque Naciones Unidas Ahí está otra vez López La pisa La cuida La protege Busca compañía Consigue a la joya De la victoria Gabriel Medina De Taquito Intentaba Martel Le dice Pasa López Pasa López Pero antes Se interpone allí El jugador Muñoz Recuerda nuestras etiquetas Liga Fútbol Futsal 1 Venezuela Fútbol Talento de calle Todos somos en Twitter En Instagram Arroba LigaFútbol Sala Oliver 25 segundos 25 segundos López atrás Con el tanque Naker Morales Esta es la fiesta Del futsal venezolano Gracias Bicicleta Martel Henry Henry Marrero Vamos Sí Sí Te aplaudimos todos Muchachito Las ha sacado Todas en este primer tiempo Qué bien lo haces Marrero Cuánto futuro Para el arquero De Real Yaracuy Morales otra vez Por encima Del arquero horizontal Qué gran partido Está teniendo Marrero Sin duda La figura de la cancha Por Yaracuy Esa cara de niño Pero con talento enorme En el cielo del parque Naciones Unidas 7 segundos Rosón la pizarra Va a ver saque de banda Para Porque nos vamos aquí La repetición Con los pies Qué confianza Porque puedes tener talento Pero la confianza La personalidad Para jugar este tipo de partidos Gabriel Medina Y le dice Vamos Vamos Y le dice No pueden dar esas libertades Ayuda en este muchacho Que deja la vida En el tabloncillo Aquí la vemos Remata ¿Cuándo Marrero? La celebra Pero con personalidad La dice No me pueden dejar Que disparen de esa forma Una celebración Con jalón de orejas Incluido A sus compañeros Intentaba en Eiker El tanque Morales Había una mano Parecía mano Sí, sí, sí Mano de Bucanero Lo sanciona Marrero La cara de los sueños El trabajo constante Rinde frutos Nunca abandone Nunca abandonen Sus sueños Niños Porque ahí está Un ejemplo claro Henry Marrero En la máxima categoría De nuestro fucsal Y lo mejor Está por venir Está en colectivas Entonces Bueno Se acabó El chino Cero a cero En el parque Naciones Unidas No se hacen daño Gracias a este señor El arco está en cero El chino También Fernández Que regresó Al fucsal venezolano Pausa Ya venimos Ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay punto de venta, nada puede interponerse Así que disfruta que esto bueno va a ponerse Buenas tardes, soy Gregorio Ramendi Para invitar a esa gente de La Guaira a ver el partido de esta tarde Por el canal de Youtube de la Liga Fugbe Bien, estamos de regreso para seguir disfrutando De la fiesta del talento de calle La Liga Fugbe Fugsal 1 Empate a cero en el tabloncillo Real de Aracuy y Bucaneros no se hacen daño Jornada número 5 Emocionante partido con una figura en su máximo esplendor El orgullo de Sumuco De Sumuco en San Felipe Henry Marrero, los niños siempre la alegría Princesa, gracias por disfrutar nuestro Fugsal Este otro niñito también atento Vemos a jugadores de Bucaneros que no están convocados para esta contienda La familia tiene que venir a ver el Fugsal El deporte nos une, es un espectáculo para compartir en familia Para disfrutar, gracias a todos los que respaldan Y por cierto, la belleza femenina que engalana cada una de nuestras transmisiones Y al Parque Naciones Unidas Aquí tenemos al profesor Marol García Llevando... Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola La belleza, sí, la mujer venezolana La más hermosa del mundo ¡Qué afortunado estamos en esta tierra bendita! La de... El tricolor y las ocho estrellas Allí bicicleta, martel Ortega Orteguita, el guayú, el chino Y Henry, el de Sumuco ¿Dónde está la gente de Sumuco conectados? A través de nuestro canal de YouTube No importa de qué pueblito, de qué calle, de qué estado, de qué parte, de cualquier rincón De nuestro país los sueños se cumplen Y este jovencito hoy se gradúa como profesional con una actuación pletórica notable Ahí está Johnny, el correcamino Rodríguez Ya la mesa está servida Orteguita tiene la pelota en la mitad de la cancha Profesor Marol García, cuando usted nos diga Arranca este segundo tiempo Cero a cero entre bucaneros de La Guayra y Real Yaracuy Les dejo en el relato para estos segundos 20 minutos El señor Oliver Yaguarán Junto David, el King Rodríguez Usted lo vive, lo siente, lo disfruta a través de nuestro canal de YouTube Liga Fútbol, el talento de calle Esto llega gracias a Biomedical Ven a Rolly, la Federación Venezolana de Fútbol Ahí está Ochoa con la pelota desde el costado Buscando a Johnny, el correcamino Rodríguez Otra vez con Ochoa, buscando al 10, buscando al guiar, buscando al lejo Entre dos le cometían infracción Falta, falta, tiro, tiro, tiro allí para el conjunto Esto es un déjà vu Sí, ya lo vimos No habían pasado 30 segundos del primer tiempo, infracción de Bucaneros No han pasado 30 segundos del segundo tiempo, infracción de Bucaneros Tiro libre para Yaracuy Toma la pelota Ochoa, ha marcado dos Precisamente quienes están en la pelota han marcado los únicos tres tantos que ha marcado Yaracuy Aguiar y Ochoa, dos y uno respectivamente Sin moverse, dice el chino, su barrera pasa por encima, al guiar el disparo Atento estaba el chino, chino, el chino Fernández Cubriendo muy bien su poste el chino Fernández No ha tenido mucho trabajo, pero cuando lo exigen responder Aquí vemos la repetición, barrera escalonada y estaba muy atento Para mandar la esférica al córner Ochoa, buscaba el corre camino, anticipa el tanque Neiker Morales, la pisa, la cuida, se perfila Buscaba el pase de la muerte, pero ahí atento estaba Con el centro, ayuda, apodera la pelota Henry Marrero Muñoz, bicicleta por aquí, bicicleta por allá Pero parece Martel, el quesado de bicicleta soy yo Así que usted lo pasa Y vean, el dorsal número 20 del equipo de la maquinaria naranja El equipo de Bucaneros Se va a venir Nutella Rangel de una vez a la cancha Disparo, pedí un contacto, un roce Algo vio Chavo Martínez que en menos de un minuto Mandó a Nutella a alistarse para entrar Nutella Rangel, atrás, el disparo Uy, desvío ahí, te descoloca Sí, y buena intervención del chino Fernández Bicicleta con el tanque Nutella, la pisa con derecha Nutella busca compañía, retrocede con el tanque Neiker Morales Neiker El paseo no es bueno Pero tiene la oportunidad De tener la posición desde el costado Y empieza a caer la tarde en el parque de las Naciones Unidas Vemos el arco que defiende Upa, otro más Disparo Y la tajada número 14 ya en el partido Para Henry Marrero El de Sumuco Le venía comentando que ya empieza a caer la tarde Y el arco que defiende Manuel Fernández Ya tiene el sol Esto va a afectar a Marrero en cualquier momento en su visual Atención, presionaba El conjunto de bucaneros El chino Fernández Johnny, el currecamino González Le dice que con falta Que con falta El árbitro del partido El señor Marol García Escribe por aquí Raúl Díguez Que orgulloso estoy de ti Henry Marrero Orgullosos todos Porque de verdad nos sentimos complacidos De que una disciplina mundialista Que tenemos una generación joven Pero nos quedamos tranquilos Cuando vemos este tipo de talentos Que se presentan en nuestra liga Con personalidad Demostrando que tienen talento Que tienen la capacidad Y que van a pisar fuerte Y hambre de triunfo Con sueños Con ilusión De crecer Apenas arranca el camino Para El señor Marrero Nutella Rangel Andreina Jiménez Coyando Es la madre de Marrero Señora Estamos orgullosos de su hijo Usted también Siempre Atento en la familia Ellos son los principales entrenadores Los que le llevan los valores Los que los respaldan En las victorias En las derrotas En los momentos de dificultad Los principales motivadores Veramendi El profesor Otra vez Marrero Marrero Me vuelvo loco Sí Henry Qué figura la que tiene El conjunto de Real de Arakui Disparó a quemarropa allí Morales el tanque La pelota No es buena Ortega El guayuque Intentaba hasta última instancia Sin embargo No pudo Acá la tenemos otra vez Aquí la vemos Pelota se ensucia Remate de Veramendi Una volea de zurda A mil Ochoa Y atento a Marrero Impresionante El oeste muchachito Hoy No sé cómo va a terminar El partido Es año 2004 Pero igual Sin importar el resultado Lo de Marrero Ha sido increíble El tanque Neiker Morales El profesor Veramendi Y ojo que de a poco Se le empieza a estar Trabando el partido A Bucaneros No consigue la manera Ha llegado al arco Pero te has encontrado Con un intratable Marrero Hasta ahora van a soñar Con Marrero Al mismo tiempo que Santa Bárbara En su momento Soñó con Prado El otro día Va a ser un sueño Positivo Ser una pesadilla La de Bucaneros Con Marrero Aguirre El disparo Llevaba Picante Buscaba el ángulo Superior del Chino Fernández Muy cerca Del ángulo derecho Allí El Chino Fernández Otro ejemplo De superación Las dificultades Están para superarlas Y luego de una lesión De una fractura De Peronet Nueve meses después Está de regreso Un arquero de selección Como el Chino Fernández Muy contento Chino Con tu regreso Ahí está el tanque Nelker Morales Nutella Rangel La muestra Con el Guayú Ortega El profesor Beramendi Beramendi de lujo Póngale luces Dice Muñoz La pelota O el jugador Pero los dos Imposible Tiro libre Para el conjunto De la maquinaria naranja Obstrucción clarísima Aquí sobre En este caso Era Beramendi Tiro libre Aquí vamos a ver La repetición La toma La pisa Tira el caño Que los talentosos No se extingan Obstrucción Manito allí Infracción Cuidado con el rifle Del tanque Nelker Morales El capitán Dice Guayú Ponte cerca Cuidado con el rebote Barrera escalonada Marrero concentrado El tanque Disparo Tapado Otra vez Henry Otra vez Abraham Marrero Floriz Que figura La de Real Yeracuy 16 con 47 Tiro de esquina Atrás Nutella Rangel Remate desviado Aquí la vemos Peligroso A media altura Muy atento allí Marrero A reflejo puro Ochoa con la pelota Y le cuento que Sumuco entera Está en el chat De YouTube Sumuco te queremos Gracias por darnos Este hijo del Fuxal Ahí está el tanque Nelker Morales Cuidado contragolpe El corre camino No le da espacio Nutella Rangel Con el Guayú Ortega Ortega Aguiar Se faz Aguiar Dos contra uno Y puede ser este El pase no era bueno Se salva el conjunto De Bucaneros El profesor Beramendi Toma y dame Recupera Aguiar Recupera Lescos Y el disparo De derecha Se interpone Beramendi Ahora es Nutella Rangel Se rompe el partido Ida y vuelta Toma y dame El corre camino Pone el cuerpo Atrás retrocede Con calma Ahora Muñoz Pase para el corre camino Entre dos Quiere prender la moto Autopase Se interpone Y se faja allí Nutella Rangel Le dicen Esta no será 15 con 56 En qué momento Se me fueron Cuatro minutos De partido No sé en qué momento Está pasando Se va a venir La bala Ramos En Real Yaracuy La bala Ramos Para el tabloncillo Tanque Nelker Morales Intentaba el pase No es bueno Recupera desde el costado Descanso para Aguiar Que dio unos minutos De buena intensidad A la cancha La bala 15 con 46 Se viene el libertador Santa Bárbara Usted no se desconecte Tome agüita Meriende Y después siga Disfrutando El buen fuxal venezolano Henry Marrero Es tendencia En el chat de YouTube Henry Marrero Arriquerazo De Real Yaracuy Así se presenta En la liga fútbol Fuxal 1 El tanque Nelker Morales El tanque Con Nutella Con el once Con Rangel El tanque Nelker Morales Nos dice Marlon González Que al paso que va Este chamo No lo sientan más nunca Ortega Gatico Y lo que nos apunta Nuestra producción Le cuento Después de este El tanque Nelker Morales Buena barrida Buena barrida Allí del dorsal Número 19 Está tocado allí Vivit El golpe de la costilla De la primera jugada Del partido Él está poniendo hielo Qué grande producción Puede ser una fisura Quizás Para el correcamino Johnny Rodríguez Es que fue un rodillazo De Pérez Directo a la zona De costillas Sin embargo Es una bajada Muy importante Por el equipo Daniel Olivo Y a estas alturas Más del partido Epa falta Segunda De verdad que lo de Johnny El tanque Nelker Morales Aquí esta es la primera jugada Del partido Choque durísimo Allí de Pérez Demasiado cracks Demasiado cracks No se le escapa Ningún detalle Gracias muchachos Ustedes hacen Que nosotros disfrutemos Junto a todas Esas personas conectadas Gracias Lobo Crack Ah bueno Epa Lobo En la cámara Y es la segunda vez Que Beramendi llega Solo por el segundo poste Qué bien Sigue el 0 a 0 14 con 20 Acá la tenemos nuevamente Vamos a ver Vamos a verla No, no, no Me parece que la Todo poste Se salvó Yaracuy Y otra vez Beramendi Le faltó El céntimo para el Bolívar Ahí está Mota El 19 Buscaba la bala Ramos Uy la bala Ramos No se si fue un pase Según Chul Pero llegó a las manos Del chino El tanque Naker Morales El riflazo No hay problema Ya me transmite Mucha seguridad Este muchacho Este niño Este jovencito Henry Marrero Le tengo una sorpresa De la Champions Después de esta se la cuento Es para atrás Beramendi Gol Sácala Y gol Del profesor Gregory Beramendi Se rompe el 0 En el parque Naciones Unidas Apareció en el momento De dificultad Apareció cuando las cosas Se ponían difíciles Y coloca el 1 por 0 A favor del indicto Del equipo de la maquinaria Naranja Rolly de gol De Gregory Beramendi Una jugada Balón detenido Aquí la vamos a ver Sáquen Naker Morales De córner Se quedó en la marca Aquí en este caso Roy Berocho Y Beramendi Solo de primera vacuna Ninguna responsabilidad De Marrero En este 0-1 De Bucaneros Marrero No te mereces ese gol Pero tranquilo Que todavía queda mucho Futsal 13 con 42 Ahora Yaracuy se ve obligada A subir sus líneas Y buscar la igualdad Porque no tiene mañana Yaracuy El niño Torres Aparece por allí Para cortar el camino Mota 13 con 28 Le cuento la sorpresa A ver El Bayern Múnich Eliminado de la Champions El Villarreal De gol Super todopoderoso Pero aquí está Otro super arquero El de la capa El superhéroe Que tiene el conjunto De Real Yaracuy Beramendi Beramendi larga 13 con 19 Se quedó fuera El Bayern Múnich En La Champions League Ahí está Jugador Mota Pelotica larga Sin problemas 13 con 0-7 Partido correcto Estaba realizando El Real Yaracuy Se va a venir nuevamente Corre camino No lo saca Ni un golpe Ni una fisura En la costilla Quiere seguir en acción Su equipo lo necesita Y eso es el compromiso Esa es la entrega Esa es el profesionalismo De estos muchachos Que representan Con mucho orgullo Con mucha dignidad A San Felipe Están debutando En la Liga Fútbol Fútbol al 1 Nutella Rangel Con el tanque De derecha Cuidado que está Real Yaracuy Con Mota No se entrega No se da por vencido El equipo de Real Yaracuy Acabó la cancha allí A Mota En partidos como este Johnny Rodríguez Lo sacan con una grúa Oliver Con una grúa El compromiso Del capitán Atrás Beramendi El profesor Gregory Autor del gol Del partido Pasito atrás Tanque Neiker Morales Se le encontró Marrero Se le encontró Marrero Y esa también vale Cuidado con la contra Ahí está Ochoa Pasaba Mota Ochoa Atrás El chino Fernández 12 con 26 El gato La tendrá difícil El gato López Ahora con Henry Marrero El niño El niño Torres Sano dolor de cabeza Ahora para el profe Olivo En Eiker El tanque Morales El niño Torres Con permiso Intentado para afilarse Por la izquierda La tiene la bala Ramos Que prende la moto Le mete tercera Atento el chino Fernández Rápido el contragolpe El tanque Entre dos La marcación de Ochoa La marcación de Ochoa Se quiso poner magia allí Pero se encontró con la bala Ramos Para hacer esa cobertura Se perdiese la pelota Por el costado Ochoa y Muñoz Con un parecido físico Bastante similar ¿Verdad? Sí Henry Marrero Muñoz para Ochoa Ochoa El cierre Ochoa con permiso De lujo La definición Morazo Gol Y gol Sácala Y gol El correcamino Bip 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 Sí Celébralo con todos Ni una lesión Ni una fisura Ni un golpe Aleja de la cancha Aleja del tabloncillo Al mueve El capitán Pone el uno a uno Nos creen Campeón Real Characuy Rolly de gol En una jugada Que se inventó Ochoa Todita él Aquí la vemos Arranca desde su propia cancha Aquí pierde la pelota Se fastidia Pero en la siguiente acción Se llena de valentía Aquí la estamos viendo Pelota que la toca Bucanero Viene el niño Beramendi La pierde Esta es la jugada del gol Sí Esta fue la jugada Uno a dos Esta fue la que se encuentra Marrero Llamen al traumatólogo Porque Ochoa está rompiendo caderas En el tabloncillo del parque Naciones Unidas Ahora 11 con 17 Se pone bonito el partido Acá lo tenemos Aquí va a ver Esta es la jugada del gol Se come toda la cancha Ahí le quebró la cintura Allí a Beramendi Y el Bip Bip El Eike Ahí está El niño Henry Marrero Qué figura Qué arquerazo El de Real de Aracuy Y agárrate que está el corre camino Bip Bip Hay partido Ochoa El partido se pone lindo Gracias muchachos Por este espectáculo Ochoa La pisa La cuida La protege el tanque Y buscaba girar Se le va por el costado Queda mucho fucsal Queda mucho fucsal En el parque Naciones Unidas 11 minutos Para ser exactos Queda por jugar En un partido Donde Yaracuy reaccionó rápido Y está metido en el partido Muy limpio Muy honesto Tan solo dos faltas por bando Bicicleta Martel Ahí está el corre camino Cuanta entrega Ya hay muchas paredes Hay paredes Hay muro Yo le voy a decir La fiera La muralla Marrero La fiera Que tiene Sumuco En San Felipe Qué bonito Le gusta la muralla De Sumuco La muralla De Sumuco Bautizado Ahí está Henry Henry La muralla De Marrero Entró el mono Ramos Ahora Entró el mono Los tres guardametas De Bucanaro Se han jugado hoy Y fíjate algo tan lindo Uno de los mejores Arqueros Del fucsal venezolano Ante el relevo Ante la generación Que viene pidiendo paso Como Henry La muralla Marrero Sin duda uno de los guardametas De mayor jerarquía En el fucsal de este país En la actualidad 10 con 17 Si el partido queda Uno a uno Yo ya yo tengo La figura del partido Por lejos Por escándalo En Aker El tanque Morales Sí Marrero Regáñalo Regáñalo Marrero Que no te pueden dar Esas libertades Moléstate con tus muchachos Vamos Ahí está La deja para Ochoa Larga Elevadita La baja muy bien La controla Mota Pero Se le va larga Quiero ver la repetición De la última jugada de Morales Pero como nos indica Producción y coincido Pase lo que pase La figura de la cancha De este niño Indudablemente Marrero Qué trabajo increíble Qué bonito fucsal Qué bonita sorpresa Qué bonito descubrimiento Tenemos en nuestro país Es el responsable De que haya partido A estas alturas El tanque En Aker Morales Tocaba para Bicicleta Martel Bicicleta con permiso Giraba de zurda De zurda Marrero Ahí estaba atento Atento Se viene un cambio En Yaracuy La tiene Muñoz Tiene Capitán América Y se viene Medina En Bucaneros Corre Camino Que no creen dolores Que no creen golpecitos Que quiere gol El cuarto gol De Real Yaracuy Llega precisamente Ante el campeón El primer tanto Corre Camino Bueno Hay descuento Hay descuento de tiempo Vamos a escuchar A los profes Solicitado por Daniel Olivo Restan 9 con 26 De esta primera parte De esta segunda parte Y esto está 1 a 1 Sí, escucharon bien 1 a 1 Está el Real Yaracuy Bucaneros Pon atención David Pon atención Llega Llega ¿Dónde está David? Mira David Está jugando acá Pero usted está tirándose Demasiado atrás Papá Entonces usted es el que Tiene que romper aquí Mano No echenlo No meta el culo para atrás Párate aquí Párate aquí Alero Párate aquí Aquí ¿Entiendes? Ellos la tienen ahí Y pendiente con el que Corta hacia adentro No El que la tiene aquí Va a agarrarse acá Y se viene hacia adentro Usted tiene que salirle No dejarlo Y cuando nosotros Tengamos la posición De la pelota El bebé es el que Me genera el juego Aquí va Muñoz Aquí va Este Muñoz Aquí está Y aquí estaba Aquí va Johnny Va con todo Daniel Olivo ¿Cómo escucha al Chão Martínez? Yo respeto Sigue Infiero Que el templo Andrés Ha sido Por subestimar A Real Yaracuy Sí No hay enemigo Pequeño Y no hay enemigo Muy grande David contra Goliat En esta antesala Y se convirtió En un partido Parejito En el tabloncillo Al Parque Naciones Unidas Parejito 9 con 26 De pronóstico Reservado Cuando todos esperaban Quizás Una victoria cómoda Para Bucaneros El partido Es una moneda Al aire En este momento El tanque Para Bicicleta Martel Se va a venir Ochoa Motas La bala Ramos Buscaba el correcamino Que se abría espacio Con el cuerpo Aparece Nutella Rangel Bicicleta Martel Tiene jerarquía Tiene experiencia El tricampeón de Venezuela El Guasón Landaeta El pase atrás Aparece En el momento De dificultad Nutella Rangel Y gol De Nutella Rangel Lo gana 2 por 1 La maquinaria naranja Con 9 minutos Por jugarse De esta segunda mitad Roll de gol En jugada colectiva De Bucaneros Vemos la jugada De Bicicleta Martel Gran habilitación De Zurda Y este pase Al segundo palo Se quedó Pipipa en la marca Vacuna Nutella Rangel Ahora esto está 1-2 Sí Marraba quedó vendido En esta jugada Sí, no ha tenido responsabilidad Pero no te puedes dormir Contra un equipo De tanta jerarquía De tanto oficio Como Bucaneros Que le ha costado Le ha costado Cada una de sus victorias Pero lo ha conseguido Es el único que ha ganado 4-4 Y hasta ahora 5-5 Pero, pero Queda mucho partido Exacto Y da la impresión De que Bucaneros Ha sufrido mucho más De lo que tenía previsto En este compromiso Me quedo con la entrega De Real de Aracuy Haciéndole frente Jugándole de tú A tus incomplejos A Bucaneros 2 contra 1 Martel Buscaba el tanque Neiker Morales Pase muy largo Pase complicado Con la cara Lo dice todo De Neiker Morales A pesar de que anima A su compañero Bivir está tendido Y no puede con la costilla De verdad que Hemos Hablado muchísimo De Marrero Por su actuación Y pletórica Pero también tenemos Que hablar del Correcaminos De verdad que Una entrega impresionante Con amor propio Ha jugado hoy Ha dejado el alma Corre todas las pelotas No se entrega Pese a los golpes Está saliendo incluso Por el costado Más cercano De la cancha Así que de verdad Que toda la familia De la fanaticada De Real Yeracuy Pueden sentirse orgullosos Hoy de su capitán Porque Marcó el gol Prácticamente lesionado Aquí hay que hacerle Una radiografía Y ver La gravedad del golpe Me parece que va Vía el camerino Está muy cerca Del córner Está siendo atendido Por el cuerpo médico Yeracuyano Ahí está el jovencito Henry Marrero Pelota larga El cabezazo De la bala Ramos 8 con 22 Por jugarse Un gol De diferencia Un gol De diferencia El tanque Neiker Morales Nutella Rangel El niño El niño Torres El 7 Que hasta ahora No ha marcado El niño Torres El guasón No quiere problemas La manda A la segunda platea Del parque Naciones Unidas El recinto Que se vistió de gala Para recibir El talento de calle Están atendiendo A el jugador Johnny Rodríguez A Correcaminos Cuerpo médico Tanto de la liga Como del Real Yeracuyo Está atento Al estado de su costilla 8 con 4 8 con 3 8 con 2 Por jugarse En el tabloncillo Del parque Naciones Unidas La pelota La tiene el guasón Landaeta En Eiker El tanque Morales Quien lo acompaña Rangel El hombre del gol Clave del partido Hasta el momento El tanque Atrás con el guasón Landaeta Landaeta Busca espacio Pone el recorte Freno de mano De zurda Se interpone Muñoz Se dice En esta no será Lateral Recuerden nuestras etiquetas Liga Fútbol Fútbol 1 Venezuela Fútbol Talento de calle Todos somos Arroba Liga Fútbol Sala A guiar de derecha Se interpone Rangel Fue un disparo Incómodo Incomodísimo No pudo ser efectivo Ya que lateral Vamos a decir Producción No es una manito ¿Cuántas personas Están conectadas Ahorita en el chat De YouTube? Restan 7 y medio Por jugar de partido 400 400 personas conectadas Gracias por respaldar Por disfrutar Del talento de calle La Liga Fútbol Fútbol 1 Nutella Rangel Con la pelota Ingresa la joya Gabriel Medina El de la victoria Rangel Salió el niño Torres en Bucanero El Guasón Landaeta Marcación 2-2 Entonces de Real Yeracuy Permanentemente Todo el partido Ha cubierto esa zona El tanque Neiker Morales La bala Que se paga intenso Subió las líneas En salida de 4 Salida de 4 La roba la bala Ramos La bala busca compañía Busca compañero Va a tener que retroceder Entre 3 Buscaba guiar Pelota comprometida No pudo No hubo entendimiento Buena la idea Mala la ejecución Recupera el conjunto De Bucaneros Desde el costado Y ahora el 2-2 Es una marca Es en una zona Mitad-mitad Bastante cerrado Ese cuadro La joya de la victoria Con el tanque Neiker Morales Allí está el ausente Del partido Sí, el título El capitán Jiménez El Guasón la anda esta Bicicleta por aquí Bicicleta por allá Aparece Ochoa Se juega el físico allí Ochoa Qué bueno es Ochoa Qué bueno es Ochoa Puro punto honor Corazón punto honor Entrega Pero también talento Ojo con eso Que juega muy bien el 4 El talento de calle Oliver El talento de calle Atrás El tanque Neiker Morales Con el cuerpo Pone allí la carrocería Juega con el Guasón Pasa entre líneas Buscaba Nutella Corta la andaeta La joya Gabriel Medina Malo el control Se le ve un poquito Larga allí Esta vez fue Muñoz Quien hizo la cobertura Defensiva El tanque Neiker Morales Para Nutella Rangel La andaeta Sintonía reportan Desde Katy Alamar Katy Alamar Cuanto Fuxal Ahí en el litoral Del país Cuanto talento Necesito ir a jugar Mis caimaneras También Es para el tanque Neiker Morales Una caimana de fútbol Es para la joya Gabriel Medina Atento Estaba Henry Henry la muralla Marrero La muralla de Sumuco En San Felipe Seis minutos La bala Tenemos rato Pero no hablamos de Marrero Y es porque ha atacado Un poco más El conjunto De Real Yaracuy Que ha adelantado Las líneas Es que no tiene opción Y se va a venir Daniel Salas En Real Yaracuy Salió Medina En Bucanero Centro Lugo Morales Nutella Rangel El Guasón La andaeta Otra vez para Nutella Rangel Buscaba de derecha Gol Responsabilidad de Marrero Esta vez Y gol De Nutella Rangel Roli de gol Hace el tercero Hace el tercero El conjunto De Cheo Martínez 5 con 41 Por jugarse Roli de doblete De Nutella Rangel La cara de Marrero Lo dice todo Y lo vamos a observar Lo dejan patear Su pierna derecha Le pasó entre las piernas A Marrero Esta vez Pudo hacer un poquito más Y aún así Le pega en el tobillo No pasa nada Marrero No pasa nada Usted no tiene culpa De nada hoy Marrero Todo lo contrario Has hecho muchas cosas positivas Ahí está El guiar derecha Atento el mono Ahí está Ramos Ahí está pasando cerca Nuestra mesa de transmisión Ya Bip, bip Hielo En la Costilla Vamos a ver si por aquí Nos dan una manito De cuál es Por lo menos El primer diagnóstico De el jugador De Real de Aracuy 5 con 23 Ochoa De pierna derecha El mono Ramos Estaba en la cancha el mono Marrero Allí la embolsa Atrás con Ochoa Ochoa Muñoz Buscaba compañía Aparece el zurdo Lugo Con el tanque Neiker Morales A guiar Superioridad numérica Para Real de Aracuy El pase atrás Por poco El pase fue Un poquitico atrás Pero la jugada había sido Muy bien Inlanada por Real de Aracuy Acá la tenemos de nuevo Kim Rodríguez Y la vemos Alejo por derecha El pase fue un poquito atrás 4 con 50 Contusión muscular Al menos no es ósea Sí No hay huesos Comprometidos En el caso de Johnny Rodríguez Pero como duele Epa Lugo Atento Henry Marrero Lo ha tenido entre algodones Todo el partido Literalmente al correcamino Ya tiene el mejor analgésico El hielo Ahí está Guiar La vieja confiable Dice usted La vieja confiable Muévete papi Muévete A guiar Ochoa 4 con 23 A guiar Arriesgará a Olivo En power play Oliver Morales el tanque Naker Morales Marrero Vamos Celébrala Sí Sí Ahí está el jovencito En la muralla de Sumuco San Felipe Le arma un lío ahí Ochoa Y con razón Marrero Le ha tocado trabajo En demasía A Marrero Aquí la vemos Desborda Morales Por izquierda Y termina sacándola Con la mano siniestra Allí Marrero Tanque Naker Morales El disparo de Lugo Respondido Ochoa Ahí le dio la zona frágil Eso duele Eso duele Le dio en las partes nobles Al señor Tanque Naker Morales Cómo duele eso Sí ¿Alguna vez le pegaron En esa zona? Ya quema ropa Le cuento Epa Lugo de Zurda Allí vemos la jugada Ah Fue el que el rebote En el jugador de Real De Aracuy Le impacta directo ahí En la zona frágil Al tanque Morales Salticos allí Sí Para aliviar un poco El golpe Henry Marrero Pelotica larga Atento está el mono Ramos Tanque En Aker Morales Otra vez para Nutelita Rangel El profesor Beramendi El turdo Lugo Se interpone Real Y mantiene el 2-2 Defendiendo Olivo Fiel a su idea Jugará con power play Con arquero Jugador Es el momento Si quiere arriesgar A Daniel Olivo No le queda mucho tiempo Prefiere arriesgar Y no recibir tantos goles Vamos a ver Lo que estaría pensando Olivo En este tipo de partidos A sabiendas Que lo has tenido tan cerca Da igual perder por dos Que perder por diez El turdo Lugo Intentaba una de lujo Marrero que salía A chicar la pelota Se va por la última línea Tres con veintinueve Del segundo tiempo Y a continuación Siete de la noche Relato de Jesús Rodríguez Y comentarios del sensei Antonio Da Silva Libertador contra Santa Bárbara Para cerrar la jornada El sensei está triste Sensei ¿Qué pasa? Sensei ¿Qué pasó en la Champions? Que se ve un poco Aplejido Tres dos a favor Del Chelsea ¿Cómo queda en el global Todo eso? Pasa el Madrid todavía Hasta el momento Esto está en prórroga ¿No? El equipo de Ancelotti Vera Mendia A guiar El niño Torres Se arriesga el físico Allí el niño El niño Henry Marrero Hay descuento de tiempo Solicitado por José Cheo Martínez Y Bucaneros de la Guaira Tres con dos Restan por jugar Aquí se jugó la vida Marrero Por enésima vez En este compromiso Vamos a escuchar al profe Cheo Ahí mira Mira Aquí no importa ganar 100 a 1 Aquí no importa ganar Ya está listo Ya está ganando No a ver que estén arriesgando pelota Que ellos Quienes que hermenice Que vengan ellos ¿Ok? Vamos a manejar la pelota nosotros Está escuchando Ey Ey Todos de cuatro Que bajamos Que ellos vengan Luego que le agarramos las espaldas Pero corre mi hijo Estás viendo ¿Qué hace? Tiene para punta y no punta Corre para que le dé Para que abra la línea de pase Claro Aquí Hermano Ey Este tiempo para que tú recuperes Más que todo Por eso estoy diciendo Que se van a manejar la pelota Sin complicar pelota Para adentro del área Ah bueno Siempre hizo lo mismo Después te vas para allá Tan coloquial Cheo Cortica y al pie Cortica y al pie Clarito el mensaje de Cheo Martínez Lo entendieron todos También en casa En el trabajo En la oficina Donde usted disfruta De la liga de Fuxal 1 A través de su teléfono La tablet El smartphone Si está trabajando allí Tiene la doble pantalla Con el audífono Por si acaso el jefe lo regaña Cuando llegue el jefe Ah ponemos allí la de trabajo Cuando no Estamos viendo Fuxal venezolano Nadie se quiere perder esta fiesta Nadie se quiere perder Del talento de calle Si usted está donde se ha hecho Porque lo ha hecho ¿no? Claro Siempre Sobre todo cuando juegan Mis muchachos Los guerreros vino tinto Los mundialistas Ahí están usted La rangel Hay un mensaje para usted aquí Oliver ¿Qué nos dicen? Pregunta Marlon González ¿Cuándo juega el Barça? Juega el jueves El Barça está jugando Europa League Juega el jueves Epa empató con el Eintracht de Frankfurt El equipo de Xavi Ahí está en Aker El tanque Morales Gregor Ibera Mendy El niño Torres Ellos creen que yo soy Muy barcelonista Pero más barcelonista Es David Elkin Rodríguez ¿Cuándo usted me ha visto Con una camisa blaugrano usted? El de la peña del Barcelona Ah bueno Bueno Lo cierto es que está Ochoa Ochoa Mi único equipo Es vino tinto El mío también En Aker El tanque Morales Cerca está Nutella Rangel Ahí está Gregor Ibera Mendy Nutella La pisa La cuida La protege Retrocede con el profesor El profesor para el tanque Se Acompaña con el niño Otra vez el tanque En Aker Morales Nutella Nutelita Atrás Juega con el tanque En Aker Morales Como le hacen caso A Cheo Martínez Tiene un minuto La posesión de Bucaneros Esperando precisamente Que Yaracuy Salga de su propio terreno A buscar la pelota Porque necesita Chicar la diferencia Puro movimiento Abriendo los espacios Todos toca y corta Toca y corta Mueve Y no sale la pelota De la cancha Como para intentar Hacer una jugada De power play A estas alturas Y Yaracuy está 1 con 40 Manejando el partido Bucaneros en el cierre Apoderándose de la pelota Toca y toca Mueve y mueve La esférica El conjunto de Cheo Martínez El niño Torres Buscaba al profesor Beramendi Pivotea la de Hallí Aparece Ochoa Ochoa Tocaba con el dorsal Número 16 Del equipo De Daniel Olivo Salas Ochoa Aguiar Muñoz Salas 1 con 10 1 con 10 Por jugarse 1 con 9 Ahí está Ochoa Aguiar El 10 Con Henry Marrero La muralla De Sumuco Último minuto De partido Aguiar 55 segundos Qué bonito partido Se rompe Con el gol De Nutella Rangel Pero de verdad Ha sido De garra De corazón De lucha De compromiso De solidaridad Lo del Real De Aracuy Le plantó cara Por gran cantidad De tiempo En el partido A Bucaneros 39 segundos Sí Últimos 40 segundos De partido Recuerden a las 7 De la noche Libertador Santa Bárbara Gracias a todos Los que disfrutaron Esto llegó Gracias a la Federación Venezolana De Fútbol Rolibena Biomedical Todos somos El talento De calle Recuerden Nuestras redes Sociales Amigos David Rodríguez Arroba Liga Fútbol Sala En Twitter E Instagram Somos Sus redes Sociales Señor David Rodríguez Arroba David 5 9 8 5 Y el Suyo Arroba Oliver Jaguarán En Instagram Y al Reveje En Twitter Jaguarán Oliver Aquí está Se interpone Daniel Olivo El reclamo A sus muchachos Últimos 25 segundos De partido Pelota Para Real Yaracuy Te digo algo Si Yaracuy Hubiese jugado Así Desde el primer Torneo Te he hecho un cuento No estaría En el sótano De este grupo No estaría En el sótano Del grupo No estaría En la circunstancia Que está ahora Pero llega En el Ecuador De la fase De grupo Matemáticamente No está eliminado Pero No tiene margen De error El niño Torres Atrás con el mono Ramos Rangel Vera Mendy El tanque Neiker Morales Pelotique elevadita Larga No se entendieron Se perdió por el costado 6 segundos Le quedan al partido Y ya esto está definido David King Rodríguez Así es Restan 7 segundos Por jugar Última del partido Muñoz Bueno 1-0 Pitazo En el parque Naciones Unidas Sigue invicto El equipo De Cheo Martínez 20 partidos Invicto Tiene Bocaneros La maquinaria naranja Le hizo frente Real de Aracuy Dale gracias a Dios Dios te bendiga A ti también Henry Marrero Por el trabajo Increíble Por la alegría Por las emociones Que nos brindaste En este partido Hoy no fue Hoy no fue la victoria Pero el fútbol Siempre da revancha El fuxal es tan lindo Que siempre tendrás Otra oportunidad Así que quédense Con esa cara La futuro del fuxal Venezolano Guarden ese nombre Y vamos a la cera Mira lo felicita El mono Ramos Le dice sí Esos golpecitos Que le dicen Lo hiciste bien Cuando el rival Te felicita De semejante manera Es que algo bueno Has hecho Así que hoy La nota positiva Para Real de Aracuy Es este jovencito San Felipe El descubrimiento de Marrero Todo Aracuy Nirgui y compañía Aplaudir Al jovencito Marrero Gran trabajo La entrega Del correcamino Johnny Rodríguez Lo que hizo Aguiar Ochoa Muñoz Se entregaron Compitiéndole de tuba A tuba a Bucaneros Que otra vez Mostró su jerarquía Su oficio Y en los momentos Donde el partido Se pone complicado Se pone difícil Aparecen los goles Y la sangre fría Le corre por las venas Al conjunto naranja Otra vez Nutella Rangel Otra vez El profesor Veramendi Mira El chino Fernández El que estuvo En la selección Aconsejando al muchacho Felicitándolo Dándole allí Hernamientas Los sueños se cumplen Están para trabajar Por ellos Para luchar Y para lograrlos Henry Qué orgullo Y qué placer Verte jugar El día de hoy Así es Oliver Nosotros En breves instancias Ya lo tenemos A nuestro entrevistado En esta jornada Se trata del entrenador De Bucaneros José Chico Martínez Profe David Rodríguez Por acá en la mesa De transmisión Una victoria Que quizás Pudo ser más costosa De lo que parecía A priori Sí, sí La verdad que sí Bueno Este Como siempre le he dicho A mis muchachos Nunca hay que menospreciar Ningún enemigo Todo Enemigo En la palabra Enemigo En la forma deportiva Todos vienen para acá Ganar Todo el mundo Si no estuviesen En este torneo Y bueno Al final del partido Se pudo hacer los goles Y bueno Es lo que se quería Profe Por acá Oliver Yaguarán Hoy intentó darle Mayores variantes Al equipo Que tiene mucha profundidad Pero siguen rindiendo En buena forma Gregorio Y el profesor Beramendi Nutella Rangel Qué buenos minutos Para este equipo Que ya tiene Otras figuras consolidadas Sí Este La verdad que se busca esto Y yo les dije a ellos Ya Prácticamente Ganando hoy El equipo está casi que Asegurando un cuarto lugar Casi que clasificado Pues Entonces Este Va a tratar de rotarlos Más a todos Agarrar más confianza Y esa es la idea Pero Al final bueno Siempre son Estos jugadores Lo que Lo de Lo de la costumbre Lo que siempre están ahí Sacando la cara Por el equipo Profesor Un mensaje a la afición Litoralense Que ha estado pegada Al chat de Youtube Desde el mero comienzo De partido Bueno Este Aquí estamos Aquí estamos trabajando Para Para el beneplácito de ellos Para su alegría Para Para Seguir sacando El fucsal De la guaira Adelante Y bueno Los muchachos Siempre se van a Inter Y en nombre de ellos Pues todo Toda la guaira conectada A través de nuestro canal de Youtube Hasta la suega Del profesor Sean Martín Estaba disfrutando del fucsal Enviaba mensajes Profe La afición del fucsal Que ha disfrutado el talento de calle Que ha disfrutado este torneo de apertura La emoción que nos han regalado Estos dos equipos Bucanero no le quiere quitar el pie al acelerador No es lo mismo clasificar de primero Que clasificar de cuarto Así que quedan Cinco jornadas Donde Bucanero va a salir a buscar la victoria Si Nosotros en todos los partidos Todos los partidos Vamos a salir a buscar la victoria Pero sin menospreciar Al contrario Siempre lo he dicho Todo el que viene aquí Viene con condiciones de ganar Pero nosotros Nosotros menos Nosotros vamos también con esas ganas Sin importar lo que sucedió en el pasado Nosotros vamos con las ganas De triunfar siempre Profe Una más Incluso ganando en las victorias Decía David Rodríguez Que son más de 20 triunfos consecutivos Llegó a 20 partidos invictos Al hilo Pero incluso con la victoria Siempre se puede corregir ¿Qué le falta a Bucaneros Para lo que resta Y las ambiciones De seguir revalidando El título del Fuxal venezolano? Sí Seguimos trabajando Que los tres cuartos De cancha final El último pase Lo estamos errando mucho Fíjense En la mayoría de los partidos El último pase Es siempre el que está faltando ahí Estoy trabajando con ellos Bastante eso La parte de definición Un poquito más frialdad Más calma A la hora de dar el pase final Y bueno Ahí vamos corriendo Nosotros Es un equipo que siempre Estamos acostumbrados De ir menos a más Para nosotros El torneo está comenzando Y bueno Al final se verán los frutos Así es Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y todo el éxito En lo que resta De esta liga Fútbol de Fuxal 1 Cheo Martínez Compartiendo con nosotros David Y nosotros también Lo decíamos En la antesala Lo que nosotros decíamos Los partidos de Bucaneros Y de Cheo Martínez Son en las instancias Del Matamata Cuarto semis Y gran final En su zona de confort Sí Por la jerarquía Por la experiencia Por el eficio De este equipo Como Bucaneros Sí Así es Además que Como lo indicó El profesor Cheo Martínez Quizás por allí Le costó más de la cuenta A Bucaneros Sumar de a tres Quinta victoria En fila Al menos en este torneo Invicto En los últimos Veinte compromisos A pesar de que Sigue Sigue cediendo Goles El equipo Con oficio Con jerarquía Con pegada Y es lo que hablábamos En la previa Cuando Yaracuy Se sentía más cómodo En la cancha Que se iba a llenar De valentía Sobre todo Con el partido Una a una Aparece Este equipo Y te vacuna De un solo trancazo Y eso ha sido una consecuencia Constante En el conjunto De Bucaneros Pero Vamos a conocer Una de las caras Que hoy nos sorprendió Y que gusto Tener este talento Henry Marrero Va a estar con nosotros La muralla de Sumuco En San Felipe De verdad que Dios te bendiga Hijo Que partidazo Tuviste Ante el campeón Y esos mensajes Para la afición Para tu familia Que está muy orgullosa De ti Que en este momento Te está escuchando Luego de ese partidazo Que te mandaste No bueno Primero que todo Darle gracias a Dios Y darle a Real de Aracuy La oportunidad De darme Minutos En este En este torneo Y bueno Agradecido siempre Por la preparación Por todo lo que hemos hecho Y bueno Aquí dando la cara Por el estado de Aracuy Siempre seguiremos fuertes Es un placer Haber hecho un buen partido Contra el campeón de Venezuela Y bueno Que esto sirva de experiencia Para mejorar cada día más Y ser mejor siempre Henry David Rodríguez Por acá en la mesa De transmisión Durante la contienda Mostraste facetas De achique De reflejos De juego con los pies ¿Cómo ha sido tu trabajo A lo largo de esta Naciente carrera Que estás recién escribiendo? Este Bueno Agradecido también Con el profe Dionel Hernández Que es el preparador De porteros De Centauros de Caracas El año pasado Tuve con esa plantilla Lamentablemente No estuve muchos minutos Pero Aquí estoy Aquí estoy Con mi equipo Real de Aracuy Dando la cara Por el estado Y bueno La preparación Siempre buena Y mejorando Henry ¿Cuál es tu sueño Dentro de este hermoso deporte Y a quién le dedicas El partido de hoy? Bueno Mi sueño Es llegar a la selección nacional Se imagina que es el sueño De cada uno De los deportistas Representar a su país Y bueno Ese es mi sueño A corto plazo Estar en la selección Sub-17 Sub-20 Que van a los Juegos Suramericanos De la juventud Y consolidarme En el futsal profesional Al paso que vas Es cuestión de tiempo Que llegues Y seguramente El profesor Robinson Romero Te tendrá ya anotado En la lista Te felicitamos Henry aprovecha Esta pantalla rapidito ¿A quién le dedicamos Esta actuación? ¿A quién le quieres enviar Un mensaje? Agradecido primero con Dios Y le dedico este triunfo A mi familia A mi madre A mi padre Que me están viendo Allá en San Felipe Y a todas esas personas Que siempre me han apoyado Henry ellos están orgullosos De ti Al igual que toda la familia Del futsal Y nosotros que hoy Estamos complacidos Con tu talento Los sueños están Para cumplirse Y estoy seguro Que el profesor Robinson Romero Tendrá tu nombre Allí en las carpetas Para ganarte un puesto En la selección nacional De Venezuela Así que muchísimo éxito Y Dios te bendiga siempre Muchas gracias a ustedes Qué orgullo Qué bonito Qué bien se expresa además Sí Muy bien Ahora Como dicen por allí Antes de despedirnos Perdiendo también se gana Y el triunfador De este compromiso A pesar de la Victoria de Bucaneros Es Henry Marrero Así es De verdad que Un talentazo Y talentazo Lo que vamos a tener A última hora Sí Libertador Santa Bárbara Por esta pantalla Por este canal Liga Fútbol Fuxal Así que sigan disfrutando De lo que nos apasiona El talento de calle Nos invitamos a que A las 7 de la noche Libertador Santa Bárbara Esta fue una producción De John Di Mancera Y Juan Luis Abreu El Padrino Dirección de Elvis Santelli Producción de Richard Curella Oliver Javier Rodríguez Les deseamos Muy buenas tardes A todos Chau chau 1, 2, 3,niej rasgos 2, 3,iempo de chute 5, 2, 2,Americans ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!